El pueblo de Potosí, que los candidatos a la gobernación no han hecho conocer su propuesta sobre el tema de las aguas del Silala. Es un proyecto importante porque si no defendemos las aguas del Silala, los jueces de La Haya es posible que lo puedan declarar como río internacional y al ser declarado como río internacional las aguas del Silala, Chile va a compartir el 50% de la cantidad que fluye de Bolivia hacia aquí. Es decir, por lo menos 100 litros de agua por segundo. Yo espero que la población de Potosí, el pueblo de Potosí, sepa elegir a buenos gobernadores. Porque lo que estoy viendo, de acuerdo a la lista de los candidatos, ninguno de ellos conoce, por ejemplo, el texto completo de la demanda de Chile que ha planteado en la Corte Internacional de La Haya frente a Bolivia sobre las aguas del Silala. No sabemos cuál es la estrategia. No sabemos si Potosí va a defender las aguas del Silala o se va a quedar con los brazos cruzados. Si se va a crear una propuesta o una oficina en la gobernación. Al único que lo he podido escuchar es al ex senador Edwin Rodríguez, quien ha manifestado que va a crear una secretaría internacional para hacer el seguimiento y defender las aguas del Silala, si es que él va a ser elegido como gobernador. El resto, nada. Se habla tanto del Poncho Blanco que esto que el otro. Pero esto, Potosí, se quiere de profesionales técnicos con valor para enfrentar a Chile. Porque la mayoría de las autoridades siempre se han bajado los pantalones frente a Chile. Aquí nomás en la plaza hablan. Cuando hay campañas políticas como en esta época hablan. Pero después nada. Eso es lo que ha pasado con el litoral.